El loteo Lomas de Santa Lucía se encuentra emplazado en un terreno de 29 hectáreas subdividido en 56 sitios de aproximadamente 5.000 metros cuadrados cada uno, incluidas las vías de circulación y a sólo 4,5 kilómetros de la ciudad de Villarrica y muy cercano al aeropuerto de la Araucanía. La urbanización consta de agua y luz y algunas parcelas se entregarán plantadas con arándanos, con grandes pistas campestre y volcán. De gran luz varía inmediato zonas consolidadas, precios inigualables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!